El cáncer de mama no es signo de que el sistema inmunitario sea débil, sin embargo algunos tratamientos para paliar la enfermedad pueden debilitarlo. Esto hace que los pacientes sean más vulnerables ante las infecciones. La cirugía y la radioterapia debilitan las defensas, pero es la quimioterapia la que tiene mayor impacto sobre el sistema inmunitario. Por este motivo es necesario cuidarlo y mantenerlo en buenas condiciones que ayudarán sin duda a la buena evolución de la recuperación. Es importante hacer ejercicio con moderación, mantener una dieta equilibrada y saludable, manejar el estrés y la ansiedad, además de dormir lo suficiente. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Mes de octubre, mes rosa, mes de prevención y por eso es importante conocer las diferentes aristas del cáncer de mama. Hoy vamos a hablar sobre sistema inmune y cáncer de mama. Nos acompaña en el estudio Fabiola Fabiana Locantore, especialista en inmunología clínica y de laboratorio. Un gusto recibirlo una vez más. Bienvenida. Hola Dani, un gusto para mí estar aquí porque ya uno se siente siempre como en casa. Esta es tu casa. La verdad que sí. Vamos a hablar del sistema inmune. Hemos visto incluso ante esta pandemia que ha azotado tan fuerte al mundo que es el COVID-19, cómo el sistema inmune ha sido uno de los puntos claves para las personas que no han tenido COVID y aquellas que ya han tenido el virus. ¿Por qué es tan importante el sistema inmune también en el cáncer y en el cáncer de mama específicamente? Fíjate, de hecho es tan cierto lo que tú dices, que existe una rama de la inmunología que se llama la inmunología tumoral. Esa inmunología tumoral se encarga de estudiar básicamente tres cosas. Uno, qué hace la célula del tumor, sobre todo en el caso del tumor de mama y bueno, también de otros cáncer para evadir la respuesta del sistema inmunológico. Es decir, ¿por qué se forma un tumor? ¿Por qué crece? En segundo lugar, estudia también por qué ese sistema inmunológico está debilitado y no monta una respuesta de ataque lo suficientemente fuerte. Y en tercer lugar, está analizando unas teorías que ya tienen un tiempo, ya tienen unos años, que es el hecho de que cuando un tumor crece, ese ambiente del tumor genera un proceso inflamatorio que perturba el sistema inmunológico y parece perpetuar la condición. Es decir, la inmunología tumoral es una rama que se utiliza primero para saber dónde está la debilidad de los policías, en segundo lugar después poder identificar cómo fortalecerlos y por último establecer tratamientos personalizados para que el paciente se cure. Porque dentro de todo, el cáncer no es sentencia de muerte y cuanto más nosotros comprendamos el sistema inmunológico en el tumor, pues mucho mejor pronóstico hay para la paciente. Claro, cuando hablamos de prevención, sabemos que no tenemos cómo evitar exactamente que se desarrolle el cáncer, pero lo que sí podemos hacer es que en etapas tempranas evitar el avance y crecimiento de estas células, ¿no? Sí, Dani, tú sabes que nosotros hemos trabajado muchos años en cáncer y bueno, también tenemos experiencias familiares, tú lo sabes, mi hermana es una sobreviviente de cáncer de mama, mi abuela en su momento también fue sobreviviente de cáncer de mama, murió de viejita y fíjate, allí cuando tú dices la parte de los genes, hay cierta realidad, los genes no se pueden cambiar, ¿sí? Y eso ya vamos a hablar de cuáles son los genes que están involucrados en cáncer de mama y cuáles son esas pruebas que la gente se hace y para qué se las hace. Pero hay una cosa que está clara, tú puedes tener un gen que es malo y te puede predisponer para el cáncer y ese gen puede estar siempre dormido o tú puedes tener un gen antitumoral que también debe estar siempre despierto. Entonces, la genética no la puedes cambiar, pero todas las modificaciones que tú haces alrededor de ese gen para despertarlo o para dormirlo, sí es responsabilidad nuestra y eso se llama modificaciones epigenéticas en cáncer. Aumento del consumo de cigarrillos, bajo consumo de ácidos grasos de cadena corta, aumento de la contaminación ambiental y algo que se llama estrés. Que son factores que predisponen a que se generen y activen estas células, ¿no? Así es, Dani. Fíjate, nosotros, yo, quizás muchos oncólogos pudieran estar y mastólogos pudieran estar de acuerdo conmigo. No existe cáncer de mama que se forme de la noche a la mañana. Para que nosotros tengamos un cáncer de milímetros palpables en una mama, tenemos que tener aproximadamente de una a dos billones de células en reproducción. ¿Qué pasa? Que el sistema inmunológico y el sistema de perturbación de emociones afecta a nivel molecular antes de que se haga un gran tumor. Pero no es cierto que un tumor de mama se forma a la noche a la mañana. Las pacientes lo captan en un momento determinado. Pero generalmente cuando tú ves esa realidad de esa historia clínica de esa paciente, inmunológicamente ha tenido un reto constante que lleva a la cronicidad, a un debilitamiento de la respuesta inmunológica y desencadena en una pelotica en una mama. Cuando hablamos de estos factores, nos hablaba sobre el tabaquismo, nos hablaba de factores, pero incluso nos nombraba el estrés, la llamada enfermedad del siglo XXI. Pero una vez leí un estudio que decía de que las mujeres en ese estudio, esa muestra que habían tomado, habían sido sostén de familia, habían sido personas que habían mantenido mucho estrés en su entorno familiar y de trabajo y que además era la que tenía más cargas o responsabilidades familiares de cierta manera o habían afrontado una situación familiar que podía atentar a lo que sería su forma de ser madre, incluso algunas decepciones muy fuertes que habían tenido. Así es. Entonces se ve que no solamente son estos genes específicos de la herencia, sino factores que la desencadenan y las aumentan mucho más. Esos estudios que hemos visto a lo largo de la historia, ¿realmente se han arraigado, se han comprobado? A la práctica diaria sí. A la práctica diaria cuando tú tienes, un mastólogo tiene en frente a una paciente con un cáncer de mama, hay una historia atrás. Y a nivel científico tienes que tener un sistema de clasificación muy claro para poder tener todas las variables controladas y saber que un cáncer detona a través de la emocionalidad. Pero hay una cosa que está muy clara. Yo siempre le digo a las pacientes, el cáncer es una oportunidad, sobre todo el cáncer de mama, es una oportunidad que te pone la vida para pararte de la manera como estás llevando la vida al respecto de las emociones. Efectivamente la mayoría, y mira, eso es difícil cuantificarlo, pero yo me atrevería a decir que más del 70, 80% de las pacientes con cáncer de mama han tenido dos sentimientos en común. Duelo mal resuelto o mucho cansancio emocional durante grandes periodos de tiempo. Siempre que tú ves a una paciente con cáncer de mama detrás hay una historia, una historia de dolor, no necesariamente de carga familiar, sino una historia de manejo de emociones mal resuelto, donde el sistema inmunológico termina debilitándose y donde los mecanismos de defensa se pierden y aparece el tumor. Por eso también el sinconcólogo es pieza fundamental en todo este proceso. Fabi, nos has dicho de que tienes experiencias familiares, tu abuelita y tu hermana sobrevivientes de cáncer de mama, sinónimo de que si es posible superar el cáncer. Justamente nuestra compañera Zorekni González nos tiene un trabajo, vamos a hacer un contacto con ella porque nos trae el testimonio también de una sobreviviente. Zorekni. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela asegura que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la población de femenina por esta enfermedad. Es por ello la importancia de sensibilizar a las mujeres acerca de la prevención, porque esta enfermedad es curable si se detecta a tiempo. Y a continuación conocerán los testimonios de aquellas mujeres que son sobrevivientes del cáncer de mama. Y a propósito de la lucha del cáncer de mama que celebramos este mes, quería compartirles mi experiencia. Hace seis años, viviendo en Francia, fui diagnosticada con un tumor en la mama derecha. ¿Qué aprendí de esa experiencia? Aprendí que la clave reside en una pesquisa temprana. Mientras más temprano es el diagnóstico, tenemos mucho más posibilidades de que el pronóstico sea exitoso. Aprendí también que es el Estado quien debe garantizar plenamente la asistencia puntual, precisa y a tiempo en cualquier enfermedad, pero sobre todo en un cáncer. Y también, que también es nuestra responsabilidad, no solo es del médico, es nuestra responsabilidad si observamos algo anormal, fuera de lo común en nuestras mamas, consultarlo. Y consultarlo a tiempo. No postergarlo, no negarlo, no ignorarlo. Sencillamente es menester una conducta proactiva cuando siento que algo en mi mama no es lo que yo veo siempre. Entonces, esas son mis mejores recomendaciones en función de mi experiencia. Es importante que cada mujer asuma su responsabilidad individual en cuidar su salud, se autoexamine y acuda a los controles a tiempo, además de realizar los cambios necesarios en su estilo de vida para minimizar los factores de riesgo, no solo durante el mes rosa, sino en todo el año. Soriemi González, Globovisión. Agradecemos este reporte de nuestra compañera Soriemi González y bien como ella lo dice, no solamente octubre, solo que tomamos este mes como eslogan, como campaña y bandera para mandar mensajes positivos sobre la prevención y también decirle que no estás sola. Que en este momento, si estás pasando por este proceso, tu familia y además existen muchos centros que te pueden brindar una mano para que puedas superar el cáncer de mama, si es posible. Vamos a una pausa, Fabi, a regreso seguiremos conversando sobre el sistema inmune y el cáncer de mama. Fabiola Fabiola Locantore nos seguirá acompañando, especialista en inmunología clínica y laboratorio. Estamos en vivo por Instagram Live a través de mi cuenta, arroba Daniela J. Salas. También nos puede escribir por arroba salud-gb. La cuenta de nuestra especialista, arroba Fabi Alergias. Ya regresamos. ¡Gracias!